de esa Paula de hace muchos años. Te voy a decir que la primera vez que empecé a hacer joyas fue a los ocho años. Dios, este Jeremy Allen, Dios mío santo. Entonces les dije a mis papás, papás, creo que van a renunciar a mi trabajo y voy a hacer joyas. Queremos sus joyas para un video de Beyoncé y yo. Buenas, buenas para todos y todas. Gracias por estar una vez más en este canal, por suscribirse, por seguirlo recomendando. No me cansaré de decirles que ya vamos a llegar a los 100 mil suscriptores, así que es muy importante que si ustedes están llegando por primera vez o si de repente ven estos videos y no se han suscrito, háganlo acá, denle clic, suscríbanse y ya vamos a cumplir esos 100 mil seguidores pronto, suscriptores. Hoy en Mujer Poder tengo el placer de presentar a una amiga, a una mujer que además ha inspirado muchísimo a otras mujeres que vienen allí, ha abierto camino, nos ha logrado identificar con la feminidad y con la masculinidad, yo creo que con ambas, a través de sus creaciones y sus joyas. Estamos hablando de Paula Mendoza, una importantísima diseñadora de joyas que nos está representando no solamente en nuestro país, sino en el mundo, puedo decirlo, y con personajes importantísimos que ha logrado diseñar sus joyas para ellos, así que bueno, vamos a hablar con ella. gracias Paula por estar en Mujer Poder. No, 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 pues con esta introducción, muchas gracias, María Camila, feliz de estar acá, además con semejante título, ¿no? Sí, gracias. Pauli, bueno, yo quisiera como que antes de hablar de sus creaciones, de todo, porque además para, no solamente para esta entrevista, si no, usted sabe que soy fanática, me pongo todo lo suyo, todas partes, todo, la consumo desde hace muchos años, antes de hablar de esas creaciones, quiero hablar de esa Paula de hace muchos años, ¿cierto? Desde que le empezó a, a, tal vez, llamar la atención el tema de las joyas, ¿desde hace cuánto tiempo? Bueno, como nos vamos a, a retomar a, hace cuánto tiempo arranqué a hacer joyas, te voy a decir que la primera vez que empecé a hacer joyas fue a los ocho años, cuando cogí un rosario que mi mamá tenía y lo desarmé, me parecía divino, eran esos rosarios que uno compra en Roma antes de entrar al Vaticano, que son esos de esas rositas que venden como a las afueras de entrar a la iglesia, entonces ya tenía ese y dije, ay divino, lo voy a desarmar, entonces lo desarmé, hice aretes, hice collares, hice pulseras, hice un megacet, la señora no se puso muy feliz, pero fue la primera vez que hice como joyas, de ahí siempre me hacía, me hacía cosas para mí, me colgaba, me hacía ropa, me hacía, me hacía colgandejos, me hacía sombreros, como que mi manera siempre como de expresarme y de sentirme un poco diferente a todo lo que yo veía era adornándome, entonces, así fue que empecé a hacer joyas. Luego, después de los años, usted, ¿en dónde estudia? Yo estudié, bueno, en la universidad, siempre me la sé de Orboleda, comunicación social. Colega. Oye, colega, ¿qué te parece? Mi primera práctica era con Julio Nieto Bernal en el noticiero de la mañana y yo llegaba allá a cuatro y media de la mañana, muy juiciosa, mi papá me despertaba con el radio en labrido diciéndome, bueno, tienes que estar preparada, me iba por allá y asistía a Julio Nieto en las mañanas en el noticiero que tenía, era muy divertido, ese fue mi primer trabajo, pero bueno, después de un tiempo definitivamente me di cuenta, esto no es lo mío, entonces ahí, como que siempre me hacía, siempre hacía, sí, siempre hacía cosas y ahí empecé a hacer unos collarcitos que era como un ensarte de pepitas y lo hacía para ganarme plata y también tener mi propia plata sin tener que pedirle a mis papás. ¿A quién le vendía? ¿A quién le vendía en esa época? A mis compañeras de la universidad, a las compañeras, todos me decían, oye, eso que tienes puesto tan lindo ¿dónde lo compraste? No, yo lo hice, ay, yo quiero uno, listo, yo te lo hago, luego, y así, yo tengo como alma de turca, entonces siempre terminaba negociando y vendiendo los collares que hacía y ahí mi novio de ese momento se fue a estudiar a Boston, entonces dije, bueno, me voy a visitarlo, ¿cómo consigo plata? Pues voy a vender collares, entonces ensartaba pepitas de tagua y hacía collares así, súper de hippie y los vendía y entonces me fui para Boston con mis collares y de pronto me encuentro un señor en la tienda y me dice, ¿qué son esos collares tan divinos? Y yo, son míos, yo soy diseñadora de joyas y es como, o sea, nada más mentirosa, entonces me metí en el cuento que yo era diseñadora de joyas, le vendí las joyas a ese señor, de ahí me devolví a Colombia y él me empezó a pedir de estos collares y dije, pucha, la verdad. Pero eran collares, ¿cómo? O sea, es hippie posible, o sea, imagínate agarrar un nylon y ponlele taguas y ponerle un brochecito, entonces ahí dije, yo voy a mejorar mis broches, entonces me iba para San Victorino, compraba brochas de plata, entonces decía, guau, mi broche está divino, entonces como que era, sí, era bien hippie la cosa y así empecé a vender mis primeros, mis primeros, mis primeros collares y dije, no, yo creo que cuando hago esto de verdad me hace muy feliz, creo que, pues voy a hacer lo que me hace feliz, entonces les dije a mis papás, papás, creo que voy a renunciar a mi trabajo y voy a hacer joyas y los dos fueron como, ay Dios mío, pagamos una carrera, ¿por qué haces esto? Y yo, pues sí, creo que es lo que quiero hacer, entonces saqué un préstamo, hice mi primera colección y me fui a maletear a Estados Unidos sin saber inglés y empecé a vender joyas. Eso, ahí quiero detenerme, un segundito porque es que sin saber inglés es muy importante porque, o sea, uno llegar primero que todo a un país en donde no tiene a nadie. Buenas, paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá, clic, suscríbanse. Bye. La vida real está lejos de todo, de la escultura, de todo, pero aparte de eso, en un lugar donde habla en otro idioma, ¿cómo empezó a comunicarse usted con la gente? Más o menos chapuceaba, ¿cómo era la cosa? No, no, o sea, hay un cuento que yo tengo que le cuento a mis amigos y toquean de la risa y es que yo en vez de decir nice to meet you, decía I, ice to meet you, entonces, ese era mi nivel de inglés, ese era el grado de inglés, entonces, yo no sé, te lo juro, hacía mímicas, inventaba palabras, decía cosas que no existían, no sé, era como, pero yo creo que, o sea, el señor que me compró la primera vez en Boston, que era un señor yuguslavo, me dice que yo le hablaba con tanto entusiasmo que él me entendía, o sea, era como, pero, y el tipo decía, ah, ya le entendí lo que está diciendo, pero realmente, pues, mi inglés era de verdad terrible, y cuando ya me empezaron a hacer las órdenes, mi hermano mayor me dijo, oye, voy a escribir un libro sobre lo que estás haciendo, que diga, how to make business in English without speaking any English, como hacer negocios en inglés sin hablar en inglés, sin hablar nada de inglés, porque en serio era, o sea, solo hacía, pues, mi, nada, lenguaje de manos, y ya ahí me fui a vivir a Estados Unidos, y pues, arranqué a aprender inglés callejero literal, ¿en dónde exactamente? ¿en qué lugar de Estados Unidos? Me fui a vivir a Washington D.C., ahí me casé, por eso me fui a vivir a Washington, entonces me casé, me quedé viviendo allá, y ahí fue que ya decidí estudiar escultura, y pues, énfasis en joyería, y aprender ya de joyería. Bien, durante esa época en la que estaba aprendiendo, obviamente, inglés, en la que, pues, estaba dando a conocer en un país en donde, pues, no tenía nada que ver ahí, usted tal, en esa época, ¿recuerda algo así como particular, que tal vez se le hizo muy difícil, empezar, ¿no?, a hacer, hacer todo? Pues, o sea, sí, todo, todo fue una aventura, una aventura, pues, bien particular, porque no hablaba el idioma, empecé a hacer las joyas, y, y, ¿sabes cómo? Empecé a tener como una demanda, y empecé a venderle como unas señoras elegantísimas, embajadoras y señoras así, pues, muy que me pedían, obviamente, calidad, yo decía, Dios mío, yo no tengo ni idea de hacer joyas, y yo diciendo que soy joyera, entonces, ahí fue como que, bueno, necesito realmente aprender y entender cómo se hace, y, pues, todo fue un reto, claramente, luego ya me separé, entonces, pues, me quedé un poco como, bueno, wow, tengo que estar en este lugar, no conozco a nadie, no hablo el idioma, tengo que ver cómo sobrevivo acá, y vendo lo que, lo que, lo que estoy vendiendo, y vivo de esto, entonces, que sí, pues, fueron unas épocas de mi vida, bien especiales, que recuerdo, obviamente, con muchísima nostalgia, mucho amor, amor, pero, o sea, había, había momentos, había momentos interesantes, tengo una historia, mi vecina era Vanessa La Torre, nos amamos profundamente, yo le digo vecina, ella me dice vecina, y a veces yo le decía, oiga, en serio, no tengo un peso, vamos a hacer window shopping, y nos metíamos así, y decía yo, compremos una pestañina, o sea, como decir, pero mejor dicho, yo le decía, ve si, acá me frijolitos, y eran momentos de aventura, la verdad. Qué nota, y esa transición, por ejemplo, usted aprendiendo inglés, todo esto, en Estados Unidos, en Washington, ¿cuánto duró? Yo viví en Washington, nueve años, y me fui a Nueva York, y estuve en Nueva York, once años. Guau, eso es un montón de tiempo, fuera del país, de su país, y de todo, y allí, ¿cómo se empieza a dar a conocer? O sea, usted decía, bueno, no, yo ya le vendía como cosas a mujeres elegantes, y eso, pero ¿cómo llegó a esas mujeres elegantes? Y esas mujeres, ¿cómo le hicieron visibilizar su trabajo, para llegarle a otras personas? Pues, pasó una cosa bien particular, que me acuerdo, y digo, pues sí, hay cosas que pasan en la vida, que uno dice, bueno, sí, creo que existen los ángeles, que están por ahí, empujándolo a uno, llevándolo a ciertas cosas. En Washington, me invitan a un evento de la Galería Cano, que después de muchos años terminé yo trabajando con la Galería Cano, me invitan a un desfile de la Galería Cano, porque pues era amiga de la agregada, entonces me dijo, oye, ven a la embajada, hay un desfile de la galería, ¿por qué no te vienes acá? Y bueno, pues es un evento en Washington, para que conozcas gente, yo estaba muy, muy recién llegada, y me fui con uno de los collares que yo había hecho, que eran literal unas cadenas, que yo le había enroscado unos caracolitos, y se los había puesto, y llegué al evento, y en ese evento llegó una de las embajadoras, la embajadora de Chile en ese momento, que es una caleña, que se llama Lili Ordinola, y me vio ella, ¿quién es esta niña? ¿de dónde sale ese collar? Entonces vino, ¿qué es este collar? ¿es de la Galería? No, este lo hizo ella, pero ¿quién es esta niña? No sé qué. Entonces, en ese momento yo tenía 27 años, entonces, ¿quién es esta? no sé qué. Entonces, empiezo a presentarme a todas las embajadoras, pero miren este collar, no, 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 ¿qué es esta niña? No sé qué. Y en ese momento, Luis Alberto Moreno era el embajador que estaba saliendo, entonces estaban haciéndole, en ese momento estaba casado con Gabriela Febres, y le estaban haciendo unas despedidas en todo el lado, entonces Lili dijo, ¿por qué no le hacemos una despedida a Gabriela con un evento de estas joyas de esta niña, que están lo más de bonitas? Entonces, resulté yo yendo allá a la embajada, hacer un evento para despedir a Gabriela, y pues ahí conocí a todas las esposas de los embajadores, desde toda Latinoamérica, pues empezaron a comprarme todas ellas, y fue como un angelito, o sea, lo que te digo, como cosas que pasan que uno dice, qué increíble, entonces empecé a hacerle joyas a ellas, y ahí pues digamos que mi negocio era muy como de ir a la embajada, era entonces una joya muy personalizada para la embajadora, de ahí ya como que empecé a tener clientes que estaban en New York, entonces agarraba a mi Chinatown bus, agarraba y me cogía mi bus, y me iba para Nueva York, y llegaba con mi maletica llena de joyas, y allá me iba a ver cómo me iba, hasta que ya pues dije, bueno, creo que estoy pasando más tiempo en Nueva York, en Washington, me voy a vivir a Nueva York, y allá llegué, con una mano adelante y otra atrás, otra mesa, aventurar, y cómo me iba a conocer, pues yo creo que, pues uno cuando da lora, y lora, y lora, y lora, y lora, en algún momento es como, ¿quién es esta vieja que da tanta lora? Entonces, terminan ahí como diciendo, a ver, ¿qué pasó con esta? ¿Quién es? Entonces, pues después de muchos años, y darle, y darle, y darle, a los 10 años de estar ahí, dándole, y dándole, y dándole, apareció Instagram en el mundo, entonces dije, bueno, empiezo mi Instagram, y empiezo a publicar, y un día me llegó, un email, queremos sus joyas, para un video de Beyoncé, y yo, y pues ahí sí ya, ahí sí ya toca hacer menos ruido, tenemos a, tenemos a Beyoncé acá, de hecho, mi querida Day, la tiene, acá, bueno, estas son todas, mire, la talla, la talla, ahí está, pero eso, primero la pulsera que tú tienes puesta, esta, esa, la Nereos, esta, que esta es una de las, yo creo que esta, esta es una de las colecciones, de las primeras colecciones, que se dieron a conocer, o no, esta, sí, esa fue, esa fue mi colección, que, pues, que se volvió, pues, digamos, famosa, por decirlo así, porque lo usó Beyoncé en uno de sus videos, bueno, este es el otro colar, que también es muy famoso, entonces, se lo puso, pero en ese video, o sea, Beyoncé tenía collar, pulsera, anillo, o sea, parecía que le hubieran pagado un, un advertising a ella, de las, de las joyas, entonces, pues, eso fue. Pero ella, usted, ¿logró hablar con ella de cómo se enteró ella de sus joyas? Por Instagram, o sea, literal, y no fue ella, fue su estilista, y mandaron, pues, obviamente los pantallazos de la cuenta, y dijeron, mira, queremos pedir estas joyas para el video de Beyoncé, pasaron muchos meses, nunca salió nada, yo dije, bueno, ya, ya no pasó, y un día, me desperté y tenía 700 seguidores en Instagram, y yo, ¿qué pasó? Entonces, ahí simplemente, pues, empecé a ver qué había pasado, y Beyoncé había salido llena de mis joyas. Sí, con tu pulsera. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo quiero hablar de esto, porque es que, esto, yo creo que de las primeras joyas que yo tuve también fue esta pulsera, ¿cómo se llega, cómo se inspira usted en esto? Porque es una, es una especie como de serpiente, ¿no? Con bolitas, ¿cómo se inspira? Como usted dice, voy a hacer esta colección, y lo mismo es el collar acá, que también lo tengo, ¿cómo se inspira? ¿En qué se inspira? Usted dice un día, se despierte, dice, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Cuéntenos acerca de esto. Pues, la inspiración es algo bien extraño, porque realmente, pues, yo me puedo sentar en frente del cuaderno, y empezar a pintar, y pensar en cosas que quiero, pero, pero a veces no pasa nada, y me quedo ahí bloqueada, pensando, pensando, pensando qué va a pasar, y pues, no pasa. O, simplemente, estoy sentada en el taller, y como una cantidad de bolitas, y las miro, y digo, ok, ¿cómo puedo insertar estas bolitas, en un solo lugar, pero cómo puedo hacer, que se queden estáticas? Ok, entonces, empiezo a preguntarle a los galleros, ¿cómo se puede? Entonces, me dicen, no, póngale un alambre, póngale una, no sé qué, entonces, me empiezan a dar soluciones, entonces, es un poco como, como, es magia, creo que cuando pasa, es simplemente un hecho mágico, que, que cuando pasa, pues, hay que celebrarlo, y guardarlo como algo precioso, porque, pues, después de esa pulsera, me pasó lo de los air cups, y creo que, ahí voy, ahí voy, ahí viendo, a ver qué es lo que, qué más me voy a inventar. ¿Por qué la fascinación por las bolas, por las peloticas, por lo, por lo redondo? Pues, es que creo que cuando uno se pone, algo circular encima, me parece muy femenino, me parece que, se te, se ve ergonómicamente bien, como que, cuando te pones cosas que son chuzudas, pues, son muy, muy ponquetas y muy rockeras, pero, pero, pero me parece que lo, lo redondo es, es femenino, es, es, se te ve bien, así que, mamá, que se te ve, sí, es ergonómicamente bonito. Bonito, estéticamente bonito. Se ve bien, como que si tú te pones los círculos en las orejas, te ves, no te ves, sí, te ves, te ves más bonita, te ves más alegre, te ves, te iluminan los ojos, ergonómicamente, hace que te veas más elegante, no sé, como que la circularidad, tiene algo muy especial en la belleza, me parece. Ok, hablemos de los materiales, como, como, como está diseñada una joya como estas, con qué materiales. Bueno, no te puedo decir todos los materiales, porque pues. No, claro, obvio. Hay cosas que no te puedo decir, pero, las, las bolas son en bronce, y están enchapadas en oro de 24 kilates, y tienen un spray protector que hace que sea antialérgico, que te dure más el oro, o sea, esa pulsera tú la debes tener hace como ocho años, creo yo. Yo creo, yo creo, yo creo, y la conservo, y la guardo, y, 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 y cuando me ve, le damos forma, le damos formita, sí, 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 son unas joyas que realmente, pues, duran para toda la vida. Paula, cuando, cuando se me habla de, de lo de, eh, Beyoncé, que fue como el boom, que usted dice, pues, pucha, ya llegó esto a esta mujer. ¿Cómo empieza el voz a voz luego para llegar a todas estas celebridades que ahorita Day nos mostraba? Otra vez Day ahorita, porque es que son infinidades, o sea, vemos acá Paris Hilton a una cantidad de personas, eh, celebridades en Daya, en fin, todas estas mujeres, celebridades de Hollywood, y no de Hollywood también, sino de nuestro país, ahí está Goyo, María Fernanda Aristizábal, bueno, Camilo, eh, en fin, una cantidad de personas y, y artistas, ah, o sea, Lía, también, ¿cómo empiezan a llegar a, a su vida? La verdad, todas estas personas por Instagram. Todas. Todas, o sea, nunca he contratado un PR, nunca, nunca le he pagado a, a un celebrity para que use las cosas, o sea, ha sido realmente Instagram. o sea, o sea, usted nunca le ha dicho a una, a un influencer, póngase esto y, o a un famoso, etcétera, nada. No, nunca, nunca, nunca. Eso es, o sea, eso es. Sí, 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 la verdad que, Dios mío, o sea, sí, increíble. Instagram y pues obviamente ya después de tantos años en Nueva York y dar tanta lora, pues los editores de las revistas pues ya conocen mi marca, entonces siempre que saco una colección o algo pues les mando, obviamente mira, esta es mi nueva colección, tenemos una oficina en Nueva York, entonces allá están todas las joyas, están todos los samples, entonces lo que se necesite siempre pues estamos mandando para todos los photoshoots y las cosas que utilicen para las, para las fotos de las revistas, entonces digamos que también por eso, pero, pero en general, o sea, Instagram me manda los pantallazos. Lo máximo. Paula, de, de, de toda esta carrera y de este caminar artístico que ha sido algo como difícil para usted, que ha sido algo como que usted diga, pucha, acá me, me ha, me ha costado un poco más trabajar con gente no es fácil, trabajar para celebridades no es fácil, ¿le han devuelto una joya, por ejemplo? No, hasta ahora, gracias, universo, pero lo más difícil y lo más retador para mí ha sido hacer una empresa, como entender que, pues cuando uno es artista y, y, y sabes, estás creando objetos o cosas, y de esos objetos se venden y, y se comienza a volver un negocio, para mí fue un reto muy grande empezar a entender, bueno, esto se está vendiendo y cómo se capitaliza y entonces contrato a estas personas y a quién tengo que contratar y cómo se maneja y, entonces cómo se hacen proyecciones y cómo se miran balances y todo eso me parece absolutamente agobiador y al principio para mí fue, pues digamos, muy, un reto muy grande y, y entonces era bueno, tengo que aprender de esto, me preparo, hago cursos, no sé qué, y pues ahí mi hermano mayor entró a trabajar conmigo y me dijo, bueno, venga, yo le ayudo a manejar esta panadería, señora, porque, porque, no, 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 no se, no se, no se utiliza toda la plata que se vende del pan, entonces, pues menos mal, gracias, universo, que él empezó a trabajar conmigo y pues trabaja toda mi familia conmigo, mi mamá, mi pana menor, todos trabajan conmigo. Ahí iba, porque a mí me parece algo muy bonito de su trabajo y es que, por ejemplo, para la creación de uno, de un anillo, por ejemplo, de este que es muy especial, vi a su mamá involucrada, ¿no? Entonces, ella no se lo ponía, miraba si estaba bien, si estaba mal, si esto, ¿qué papel juega su mamá en su vida y en su carrera? Pues, bueno, mi mamá es la persona más importante en mi vida, me ayuda en absolutamente todo, cuando empecé a hacer las joyas, pues siempre estaba ella, aquí en Bogotá, lidiando con todo, ¿no? Con comprar los materiales, con comprar las piedras, con crear el taller, con aprender de joyas, con todo lo que se hacía, digamos, al principio, y hoy en día, pues, es la que atiende en la tienda de Bogotá, ella está ahí, enfrente, atendiendo las clientas, consintiéndolas, no sé, ya las clientas llegan acá y dicen, si no es esta tu mamá, yo lo quiero. Es la estrella de la tienda, entonces, ella está aquí cuidando cada detalle, le echa agüita a las orquídeas, para que estén divinas, pero entonces, vende con un amor, porque le fascina, entonces, ella ya se me perifolla, entonces, llegan acá las señoras ya de 60 a 70, ay, guau, también me puedo poner ercos, y ella sí, pues, espectacular, entonces, pues, es la estrella de la tienda, y, pues, es una señora espectacularmente buena vendedora, entonces, traer en sus redes, oye, 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 y cuando, como tu anillo, que son hechos por pedido, entonces, pues, ella es la que se encarga siempre de la compra de las piedras, de los materiales, de todo lo que tiene que ver con hablar con los joyeros de joyas de oro. Dentro del mercado hay mucha competencia, Paula, ¿ha sentido que tal vez quieren imitar sus joyas, sus creaciones? Obviamente, pues, cada quien, ¿no? verá, pero, pero, pero sí ha sentido que tal vez la han querido imitar? Pues, yo creo que, ¿sabes? o sea, es inevitable, yo creo que cuando, cuando algo se empieza a ver, como por ahí, pues, de pronto, digan como, ay, guau, ¿cómo se hace eso? Pues, me lo voy a copiar, ¿no? O sea, si se copian de las marcas grandes e importantes, pues, ¿por qué no se van a copiar de, de, de lo que yo hago? Pero, pues, primero, pues, es un honor, guau, que esté mirando lo que yo hago y que alguien te diga, ay, esta persona está pensando esto, yo me voy a copiar. Pues, guau, eso me hace sentir muy, muy honrada por un lado, por otro lado digo, bueno, pucha, o sea, en serio, como que ya empezó a pasar mucho, entonces dije, bueno, sí, aquí yo creo que me toca es más bien inventarme otra cosa más rápido, porque, porque ya se empieza a volver, pues, tedioso, ¿no? Es como que en cada esquina, es como, oye, en serio, y entonces me pasa como decintos, como, ay, mira, eso es tuyo, no, eso no es mío, pasó con una señora que estaba en matrimonio y se queda mirándome y la bebé se quita los aretes, y yo, no, 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 pero me dijo, qué pena contigo, son una copia, y yo, no, pues, no te preocupes, es lo perfecto que te pongas la copia, entonces, pues, pasa, pero, pues, algún día oí una, una frase que me gustó mucho y es que la mejor manera de comunicación, batir la copia es nunca parar de crear, entonces, creo que cuando tú creas, pues, tú siempre estás pensando en lo nuevo que estás haciendo, mientras las otras personas están viendo cómo es que me copio de lo que ella está haciendo, entonces, bueno, pues, no me, no me ocupo mucho de eso y, pues, estoy pensando de eso, qué más me inventó. Pauli, dos cosas para terminar, en este momento está en, en una de sus tiendas, ¿cuántas tiendas ya tiene? Porque es que vi la inauguración, tuve la oportunidad de ir a su tienda Bogotá, es espectacular, espectacular, Medellín, ¿en dónde más está? Por favor. No, por ahora Medellín y Bogotá, así estamos en, tiendas físicas, tiendas físicas y tenemos bodega en Nueva York y en México, online distribuimos a todas partes del mundo y digamos que la bodega de México era muy importante porque pues mandar por correo a México es bien complicado en la parte de la nacionalización y tenemos muchos clientes en México y tenemos muchos clientes en México y entonces dijimos, bueno, abramos una empresa en México y abramos una bodega. Entonces tenemos la bodega en México y en Nueva York, pues yo tenía mi oficina allá, entonces conservamos una persona y esa persona maneja todo el inventario online que se envía a los Estados Unidos y a Europa desde Estados Unidos. ¿Cuál ha sido la persona más, tal vez no más famosa, pero de pronto más especial que usted haya dicho, guau, le voy a diseñar una joya? ¿Escaldas de representación para usted? Sí, le hice un set de joyas muy preciosas a la princesa de Dubai. Guau. Sí, es que fue, eran las esmeraldotas. Esmeraldotas. Bien espectaculares, entonces eso fue, es un reto grande porque, bueno, primero pues hacerle algo a una mujer así, pues con una exigencia tan grande que tiene las joyas más espectaculares que uno se puede imaginar, pues fue un reto grande de diseño y de, ok, tenemos que hacerlo lo más perfecto posible, entonces esa fue muy especial y pues los años de matrimonio que siempre hago, pues me termino involucrando muchísimo con el novio, con la novia es un proceso divino, entonces todos los que he hecho de matrimonio, pues la verdad me llenan mucho el corazón y creo que todos y cada uno de ellos los veo y digo wow, de verdad que anillazo tan divino, me siento muy orgullosa y creo que se lo ponen esas novias mirándose la mano todo el tiempo y diciendo mi anillo, es espectacular ¿Hace joyas para hombres? Sí, hago joyas para hombres Bien, ¿y cuánto se puede llegar a demorar por ejemplo en un diseño para la princesa de Dubái? Esa me tomó mucho, eso fueron como unos 4 o 5 meses, porque mientras escogíamos tomamos las piedras le mandábamos, no sé que lo viera, que lo aprobara no era tan rápida la respuesta toma tiempo y luego entregársela fue todo fue espectacular, fue una buena aventura también Buena aventura Bueno, para terminar siempre hacemos unas preguntas rápidas para respuestas rápidas Entonces, la primera ¿Vintage o nuevo? Yo sano Vintage ¿Gucci o Prada? Prada ¿Una diseñadora colombiana? Joan Ortiz ¿Cómo sería su última cena? Uf, con mi novio comiéndonos en la barra de Osaka un manjar de sushis que se nos pare el ombligo Bien, ¿playa o montaña? Playa Su amor platónico Mi amor platónico Uy, Dios este Jeremy Allen Dios mío santo Dios mío santo Está impresionante guapo ¿Una persona para la cual a usted le gustaría diseñar una joya? Una persona Sofía Coppola Esmeralda o Rubí Esmeralda siempre ¿Dorado o plateado? Dorado Ay, yo sabía y le dije a Diego yo sabía y me dijo Es que tengo plateado pero 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 es yo tratando Ok, ok ¿Un trago? Mezcal ¿Su date perfecto? Martín Ramírez Algo que la derrita Martín Ramírez ¿Una canción? Una canción One Life Stand ¿Un placer culpable? Uf, el chocolate Total ¿Beyonce o Sarah Jessica Parker? Sarah Jessica Parker ¿Una joya indispensable que todas las mujeres debemos tener? Arete siempre Un olor Oud Y un perfume Portrait of a Lady ¿Eso es? Le mando un beso un abrazo Paula de verdad estoy muy feliz muy contenta de todos esos éxitos que ha tenido de que siga representándonos porque nos representa a las mujeres colombianas en muchas partes del mundo le mando un abrazo y muchos abrazos gracias por pensar en mí y ponerme este título de mujer con poder me siento muy honrada gracias un abrazo mil y mil gracias gracias a todos y a todas las personas que vieron esta entrevista por favor suscríbanse acá abajito se suscriban eso se suscriben por favor y recomienden estas entrevistas que hacemos todos los días en este canal un beso y un abrazo para todos chao adiós chau 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 ¡Suscríbete!